Hoy la Iglesia celebra el Santísimo Nombre de María, una fiesta que se remonta al menos al siglo XIII y que fue introducida inicialmente en 1684 por el Papa Inocencio XI. La Iglesia Católica enseña que el nombre de todo hombre es sagrado, es la imagen de la persona y exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. El nombre recibido es un nombre de eternidad. Celebrar el Santo Nombre de María es recordar su misión y papel en la historia de salvación. Un nombre de increíbles atributos como nos lo enseñó San Alfonso María de Ligorio. Su nombre es santo, lleno de dulzura, nombre alegre que inspira amor, nombre que da fortaleza y consuelo, nombre de buena aventura y bendición. Así como lo enseñó San Bernardo de Claraval, padre y doctor de la Iglesia, en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María, no la partes de tu boca, no la partes de tu corazón, y para conseguir la ayuda de su oración no te separes del ejemplo de su vida. Si la sigues no te extraviarás, si le suplicas no te desesperarás, si piensas en ella no te equivocarás, si te acoges a ella no te derrumbarás, si te protege no tendrás miedo, si te guía no te cansarás, si te es favorable alcanzarás la meta y así experimentarás que con razón se dijo y el nombre de la Virgen era María.